La Fiesta de la Misericordia Gracias por ver el video 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 Muy buenas tardes queridos hermanos Feliz día Feliz día De nuestra querida fiesta personal De nuestra comunidad De Jesús Misericordioso A cada uno de nosotros Queremos como siempre Dejar que este sea el momento Más profundo y grato de la fe Encontrarnos con Dios Que desde su corazón Podemos señalar Por medio de esta bendición Que Dios o Faustina De caminar hacia el corazón de Cristo Que habla de misericordia Por eso Por eso Nuestro acto de fe Exponiéndonos en la presencia de Dios Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Que Dios de la vida Que ha resucitado a Jesús Rompiendo la salvadura de la muerte Que esté con todos ustedes Y Espíritu Santo Queremos Gustar Que la presencia de Dios Para que la misericordia No sea un concepto Donde uno Piense Que es Y que debe salir de uno Aplicando la misericordia De nuestra vida La misericordia Como un bálsamo Que en nosotros Produce una experiencia Encuentro con Dios Transformarte Para que Pueda salir de nuestra vida Lo mejor Lo más visto Seguramente asociado A la forma que Dios Nos soñó Y nos pensó En el momento de nuestra concepción Por un plan Por un destino De organización personal Y la de Dios Poder experimentar Poder sentir gozo Espiritual Es hablar en otros términos Que esa parte Seguramente Muchas veces Vivimos Y que Los críticos Los hombres y mujeres Incluso después Después de estas experiencias Decidieron dejar El ruido De la sociedad Los que se han Y cotidianos Para dedicarse a estar Con aquel Que les daba Que les dio Que les daba Un sentir Y un gustar Como dice San Ignacio Que lo llora En la introducción A los ejercicios Inseñales Un sentir Un gustar De las cosas De Dios Que hace que el apetito Interior Cuando hablo de la panza Si no que hablo de la alma Quiera estar Citando El cantar de los cantales Por el amado Por Dios Y eso es un regalo Que Dios hace Poder sentir Poder gustar Poder Dejar de lado Otras cosas Dejar de lado Otras cosas Para estar Con el Señor Entonces vivir Esta misa es Una esencia De saber Quien está acá Jesús está acá En términos del Papa Francisco Y dice Y cordiándonos Que seamos capaces En esa Felicia De experimentar Una transformación La primera Para que Un cambio Si bien es domingo Tuve Contra el papil Tenemos muchos Pensamientos Muchas palabras Que me parece En el corazón Entonces Estar con Jesús Visericordiándonos Es apagar Los ruidos Para decir Como dice La palabra De Dios En la Transfiguración Del Señor Que bien Que estamos Acá Que bien Que estamos Acá Que lindo Que es Estar acá Senado Tu presencia Por eso Nuestro pedido Perdón Va a ser No solo Exclamarnos Sino Dejar que el agua Que nuestro Vido Día con Esto va Aspergen Nosotros Nos tome Para que Nuestra ropa Nuestra piel Se sienta Abrazada Por la misericordia De Dios Que nos renueva La fuerza Que viene Desde el activo Cuando hemos Empezado Y nos hicieron Renacer Esquiritualmente Y no tenemos Memoria Porque La verdad La mayoría Nos requiere Se produce Un cambio Sustancial Portando Con el pecado Original Asociándonos A Dios Como hijos Pero no podemos Dejar de saber Que a lo largo De la vida En todo lo que Vivimos También respondemos De nuestra Precaridad Con la Conficencia El pecado Entonces Que sea la agua Esa agua Bendecida La que En el momento Que Nos aspergen En el diácono Consagrado Tan consagrado Como el sacerdote Que recibe El diácono Sea esa agua Bendecida Que es la agua Que recibe El agua Señor Señor Ten piedad Señor Ten piedad Tú que nos Haces pasar De la muerte A la vida Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Tú que nos Llamas a vivir Como resucitados Señor Ten piedad Señor Ten piedad Que Dios Padre Padre Todo poderoso De la misericordia De los hombres Que perdone Todos nuestros Pecados Y nos guarde Para la vida Eterna Amén Dios te salve María Llega Salve María Llega Llega Dios te salve Contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Con nosotros Pregadores Ahora Y a la hora De nuestra muerte Amén Y juntos Glorificamos A Dios Glorios Dios en el cielo Y en la tierra Paz A los hombres Que amas Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos De bendecimos Te alabamos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todo poderoso Señor Hijo común Jesucristo Señor Dios Por el nombre de Dios Hijo del Padre Tu Biblia Tu Biblia Tu Biblia Es el pecado De tu mundo Ven a piedrar De nosotros Tu Biblia Es el pecado De el mundo Adelio Oremos Oremos Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales reviva la fe del puente santo. A que sentar nosotros los dores de tu gracia, para completar verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos puso hoy. Del Espíritu que nos regéneró y de la sangre que nos predigró. Por el Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Todos nos hicimos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo Espíritu bajo el fórtico de Salomón. Pero ninguno otro se atrevía a unirse a un grupo de los apóstoles. Aunque el pueblo hablaba a un nivel de ellos, aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor. Tanto hombres como mujeres. Y hasta sacaban a los enfermos a las calles poniendo los escatres y camillas, para que cuando Pedro pasara por lo menos su sombra, cubriera a alguno de ellos. La multitud acudía también de la ciudad de vecina, a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus y puros. Y todos quedaban sanados. Palabras de Dios. Y alabas sanados. Al salmo respondemos. Tenemos gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Tenemos gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Alonso, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Demostra gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra mudada. Esto ha sido hecho por el Señor, y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Le damos gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Sálvanos, Señor. Asegúranos la profecidad. Bendito es que viene el nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios y Él nos ilumina. Le damos gracias al Señor, porque es eterno, porque es eterno su amor. Lectura del libro de la Bocalipsis. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la espera transsevelante de Jesús, estaba en la isla de Pasco, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor, fui arrebatado por el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte, como una rumpeta que decía, Escribe un libro, lo que ahora vas a ver, y mándalo a las siete iglesias que están en Asia. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que hablaba, y vi siete candeleros de oro, y en medio de ellos a alguien semejante, a un hijo de hombre, revestido de una larga cúnica, que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro. Al ver esto, caí a sus pies como muerto, pero él, tocándome con su mano derecha, me dijo, No temas, yo soy el primero y el último, el viviente, estuve muerto, pero ahora estoy vivo, para siempre, y tengo la llave de la muerte y del abismo. Escribe lo que has visto, lo que sucede ahora, y lo que sucederá en el futuro. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas porque no habrá ocurrido. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre lo envió a mí, yo también lo serví a ustedes. A decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los doce, es sobre el nombre del mellizo, no se encontraba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, ¿qué convicto, hermano? Él le respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Muchos días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, trégame en tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, que en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Dios mío y Señor mío. Jesús dijo, ahora cree porque me has visto, me dice lo que cree sin haber visto. Jesús revisó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo de también en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Padre mal día, felicita. Una invención comunitaria y de manera de acción de algún día, es por la salud de Luis, el Esposo de Vida. que está encarnado y sacrificado celebrar la fiesta de la misericordia de Jesús de Jesús misericordioso cada año en la capilla renueva no solamente lo que fuimos viviendo sino lo que vamos siendo en nuestras comunidades y que es un poco el sentido de la fe uno se encuentra con Dios no para conocer que quedaría en el ámbito de la cabeza de la ciencia de Dios un ateo puede estudiar teología y puede saber mucho te lo pierdo te lo senté sino que es encontrarlo con Dios y cuando uno pone la balanza si quiero saber mucho, mucho, mucho de Dios o tener ciencia espiritual encuentro con Dios experienciamiento que elijo yo al menos elijo en primer lugar poder estar con Dios poder estar en Dios para que se transforme en ser no el saber y cuando nuestro ser se renueva a la luz del encuentro con Dios la vida en la vida por eso los apóstoles lo siguieron porque les hablaba el término dice la palabra con una autoridad y el término autoritas viene de esto de crear les hablaba recreándolos y dándole ese ser una nueva identidad de plenitud se realizaba en el encuentro con alguien que tenía respuestas pero no respuestas a todas las dudas como puede tener un hombre o una mujer de toda la ciencia o una ciencia particular sino que las respuestas de Jesús eran respuestas existenciales hablaba y tenía la palabra justa que se necesitaba para despejar el camino del encuentro no por lo anterior sino por las dudas de la mismicidad el ser más profundo citando a Inmanesquiles hacia la muerte de Jesús celebrar la divina misericordia para mí es una gran fiesta porque la celebró celebrar la divina misericordia teniendo una capilla consagrada a Jesús misericordioso es un rinfeo se enriquecía el ánimo de un sacerdote de la diócesis en estos días cuando le comentaba que teníamos la capilla en Jesús misericordioso y el padre que se dedicó a estudiar el milagro de Sor maustina y lo que hace a la divina misericordia incluso viajando se le oraba a enterarse porque a veces pasa que uno es rico en la diócesis sin saber que teniendo todo no nos damos cuenta que lo tenemos entonces vivimos con pobreza o buscando fuego como puede pasar en el propio corazón que a veces uno anhela el bien de otro sin descubrir que uno lo tiene en sí o uno mira a otro pensando que otros son ricos y no nos damos cuenta de nuestras propias riquezas que son diferentes el secretario del obispo el padre Cristian Ugarte una fineza de persona y un enamorado de esta devoción a quien en algún momento voy a invitar a venir a consagrar y a predicarnos porque sabe mucho de esto el tenor de la conversación con Cristian fue dado que el secretario privado del obispo el señor Marcelo Julián Mati invitar al señor obispo a quien nos acompaña hoy nos hace llegar por intermedio su cariño pero ya tenían subido compromisos en otras comunidades me propuso pasar a saludarlos como también lo hizo en Tatín cuando celebramos el 8 de diciembre el 7 de diciembre la lista de los 8 me tomé el atrevimiento y quiero tener la autoridad para hacerlo y agradecerle para que pueda venir a descansar y que no sea tan descorrido porque tenemos esa capacidad grande en la comunidad y muy particularmente aquí de generar en el otro un espacio para que uno diga que lindo que es quedarse no que es algo así que les hago llegar el cariño con el monseñor y les hago llegar el agradecimiento y la celebración que despertó el Madre Budarte secretario privado del Obispo para que Cristo saber de esta humanidad no es lo mismo saber que no saber saber desde la ciencia de Dios transforma el ser y uno quiere ser pleno uno a veces piensa que sabe y que con saber solamente de haber conocido les toco la cabeza es suficiente para que se realice el cambio y yo puedo saber de harina levadura aceite sal de saber de un oro en el sentido de saber pero no quiere decir que me salga el pan rico como le puede salir a otra persona recuerdo hace años que haciendo chancas como hacíamos en mi seminario en las vacaciones de invierno y en verano por haber ayudado como fio del bañil en una obra supuse que ya tenía ciencia suficiente para hacer rebotes y para hacer cerámicas entonces con la platita que gané de esa chanca le regalé a mis papás ponerle un revestimiento a las paredes del comedor y cambiar las cerámicas del baño que no hacía falta pero a mí se me ocurrió después me volvó para días de viejo como siempre y cuando terminé de hacer todo me di cuenta que podía saber mucho de filosofía en ese momento pero si había algo que no sabía en gran lugar ni de viejo y que lo hicieron no también y quizás y ella no sabía y yo tampoco y se desperdició material se desperdició tiempo y yo antes de hacer el trabajo dije esto es muy fácil porque esto lo hizo instalado con los muchachos que lo que hicieron fue ponerlo así a sal de la pared claro pero había detalles tomar medidas niveles ángulos levantar el material anterior alisarlo y cuando uno lo mira de afuera parece muy fácil hacer pan casero cuando uno hace el pan casero uno descubre que como en todo no es lo mismo saber que en el ser hacer y yo cuento esta anécdota que es mía porque también me ha pasado hablar con gente que estudió una carrera universitaria una carrera de grado como puede ser cocinar como puede ser pintar como puede ser muchos oficios y uno piensa que si curaron se recibió de lo que fuere es así de caquito y cuando uno empieza a meter el hocico en la nariz o enfatear un poco de que se trata ser profesional de distintas áreas uno se da cuenta que no es tan fácil porque aparte de estudiar mucho hay meditación hay tiempo hay exámenes etcétera etcétera que no es solo la memoria sino que también es el cuerpo y que la memoria y el esfuerzo es mucho más de lo que uno puede suponer que pasa solamente cuando con el auto la residencia colectivo va bien transitamos la variedad de la UTN la UTN es la Universidad Tecnológica entonces uno si piensa que porque esto ya sale recibido de ingeniero no es tan fácil o técnico o licenciado y si pasamos por la UBA medicina enfermería y etcétera lo mismo pasa en profesiones y en oficios del ser como serriácono y cualquiera y ese resto ya conozco a ser cualquiera ser cura si ese padre es otro cura pero ser cualquiera si era eso la madre que nos mandaron a la astrología después de él lo mismo le pasaba a la gente que lo veía a los apóstoles haciendo signos y prodigios en el pueblo y todos solían congregarse unidos en el mismo espíritu bajo el pórtico de Salomón el mismo espíritu uno puede apresuradamente interpretarlo como es el espíritu santo nos está hablando de una voluntad y acá no había la trascendencia sino que había la intención común del mismo espíritu y el mismo espíritu cual era acercarse a los apóstoles a ver si uno recibió una bendición en este caso lo más resaltado era la bendición de la salud y dice que aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor tantos hombres y mujeres porque había el signo si el signo más importante era sacar a los enfermos a la calle poniendo los estantes y camillas para que cuando Pedro pasara detalle Pedro fue el que en los exámenes lo reporró lo reprobó y una manera de reprobar fue negarlo tres veces si uno tiene que hacer un voto de confianza con alguien que sabés que tres veces te cañó y hay que ver si uno dice bueno con el cargo de la empresa se fundió ya tres empresas le voy a dar la llave a la mía pero resulta ser que este hombre estaba en este momento de su vida tenía tanto tanto de Dios que yo al cielo sabía que tal vez no lo sabía para que su sombra al menos su sombra y esto es interesante porque la palabra se toma el trabajo de decirlo por lo menos su sombra cubriera alguno de ellos cuando le tocaron a Jesús una mujer hemorroiza Jesús dijo alguien me ha tocado y los discípulos le dijeron maestro estamos acá nos están rodeando nos están apretujando por a ver tu club es más nos está pateando claro porque el club es más es un Jesús y a los discípulos le pasaban por arriba le está poniendo todo el mundo le hicieron por alguien y me tocó y se sacó estamos entrando en un lugar muy profundo estamos hablando de Jesús pero también más mucho de nosotros nos puede pasar siento que me están mirando dejando de un lugar o de una clase y uno se da vuelta y hay alguien que te está mirando la gente y le pasa estoy pensando en alguien y yo en el momento me van a dar un mensaje en quien pensaba más de lo que le pasa estaba pensando en el hijo en el nieto y lo llaman y vos lo pensaste y así pasan cosas que no podemos que no quiere decir que seamos santos quiere decir que nos encontramos con una realidad de lo que somos las personas en una fineza o sutileza donde a veces incluso en el ejercicio de una profesión de un oficio con eso desarrollado se adelanta un paso al saber científico con el saber de la intuición con el saber de una ciencia superior entonces el médico dice el diagnóstico se espió que no me digan tal cosa estudia y como sabe no sé hay algo que y solo sabe si pero no fueron porque lo puede pasar desde el primer momento la madre con el hijo esa ciencia que intuye que el nieto la madre el hijo el esposo y como si siempre sigo acá o no es igual yo sentí que había el cura con la iglesia con el diáforo y eso no es necesario entender que le pasara a Pedro también que sintiera porque la palabra no lo dice que alguien se ponía a su sombra y el ejemplo es muy claro y en esto de lo tradicional y clásico aquel que necesita aumentar su vitamina D y sobre todo los bebés que nacen amarillitos por cuestiones metabólicas el médico lo dice en el remedio ¿qué decía el médico? póngalo donde y entonces uno descubre que es gratuito y que es real y que eso en esto en esto que somos todos iguales cuerpo en un equilibrio con el cósmico el sol produce un impacto que modifica la parte hormonal la síntesis de la misma manera somos tan iguales pudiendo acceder a la fe pero no podemos obviar esto del cuerpo que se enferma y se sana y que por ejemplo a determinada hora cuando baja el sol todos empezamos a tener sueño que nos medicamos para que nos agarre el sueño no se llama ciclo sin tardiar el cuerpo está predispuesto para tener una mayor vida durante el día donde luz y el cuerpo nosotros vivimos contrafejos de 200 personas y 5 trabajamos estudiando y nos llaman y nos mandan mensajes y nos piden cosas que entiendo a la abuela a la mamá a la madre pero el orden natural es otro y en este orden natural la palabra nos abre a nosotros que vivimos desordenadamente de un espíritu que los llevaba a congregarse para buscar algo que sabían que se realizaba pero que no necesariamente se realice en uno en un lugar concreto que era el pórtico esa es la opción uno va a conocer porque va a conocer y la sombra que proyecta pero la sombra no es uno es una proyección de uno pero basta que proyecte en este caso habla de Pedro para que nos cubriera alguno de ellos para sanarlos podríamos decir el recuerdo de sus palabras en otros casos el recuerdo del padre fulano el recuerdo del doctor mendano que nos enseñó que lo dijo que hizo que lo dijo pero con su testimonio claro pero va del testimonio si uno aprende y uno aprende si uno reconoce reconozco el esfuerzo del que estudia reconozco el orden del cosmos reconozco que las cosas no son tan fáciles y reconozco que yo para lograr eso estoy invitado pero hay un sacrificio ir hasta el pórtico ir a estudiar formarme desde afuera es muy fácil decir estar en la capilla los que sabemos lo que pasa en la capilla son los que estamos dentro y lo que sabemos y lo que pasa en cada uno somos nosotros mismos si miramos nuestra milicia en nuestro corazón la multitud acudía también de la ciudad de vecinas trayendo enfermos o poseídos o espíritus impuros y todos quedaban sanados a mi me hubiese gustado una entrevista con Pedro y preguntarle vos como quedabas Pedro después de sanarnos a todos esos y de sacarle los espíritus impuros ah para el único que me preguntó al fin alguien me pregunta para decir Pedro porque todo el mundo se acola pero nadie me dijo que precisamos o como estamos o que costo pero que le pasa al personal de la salud a quien hoy se despatea en los hospitales cuando uno está ungido al ser atendido y no entendemos que está con un paciente el profesional entonces en la tele vemos que siempre quiero que fue yo del pobre enfermero o enfermera camillero médico y uno dice viste los médicos están adentro tomando matecos y oigo que sabes entonces nos apuramos y exigimos sin saber que el otro que estuvo 10 años 6 años 5 años rompiéndose el alma para hacer una vocación de servicio ya con locura entonces le pedimos desde nuestra comodidad de paciente que me duele pero no entiendo que el otro también le está doliendo no salvar a uno o estar en un momento etcétera vos me tenés que hacer no vos me podés hacer abuela papá vos me tenés no me podés papá hacer no es vos vos nos acostumbramos y nos acostumbramos al reclamo y justamente la palabra de Dios de este día que habla de esta manera en un realismo de entender que no es lo mismo tener acá que saber nos lleva a una experiencia de misericordia que no es teórica es transformante es para ser imperceptible por algún sentido natural tanto desarrollado espiritualmente es que tiene percepción espiritual y vive acorde a esa percepción entonces más cuidadoso más delicado como el que tiene un oído absoluto en la música que cuida los ruidos el que tiene en el espíritu una fineza de mucha vida interior es más cuidadoso porque tiene mucha conciencia de Dios y que puede hacer daño a otros sin querer hacerlo entonces va caminando buscando que su sombra toque porque busco hacer bien no me permitiría hacer mal entonces en mucho saber harta el alma pero nos dice Ignacio de Loyola mucho más aún en gustadas internamente de Ignacio de Loyola los padres padres de los jesuitos que alma de autoridad tiene hoy el Papa es jesuita y los jesuitos sobrevivieron en la historia de la iglesia porque fueron echados y suprimidos y los jesuitos sin ellos y no dicen más allá ¿por qué? porque no era solo lo que sabía sino era lo que gustaba internamente y a nosotros en día de la misericordia nos invita a buscar del amor de Dios que nos tiene que transformar el problema el problema de la iglesia no es teológico porque la iglesia hace ciencia de Dios lo puede hacer uno de ellos el problema de la iglesia es cuando nos acercamos de ese encuentro con Dios o nos acercamos a Dios poniéndonos a la misma altura o no descubriendo que Dios también la habló al otro y que el otro tiene una experiencia de Dios que debo respetar distinta la mía y que hasta que no conozca lo que el otro tiene que nos pueda avasallar me descalzo dice Moisés para estar delante de algo que no entiendo una salsa que abría sin consumirse me descalzo me humillo me saco la santa la chacleta no soy digno de pisarlo porque es un suelo sagrado un suelo sagrado hacia el otro por eso misericordia habla de uno para con Dios Dios para con uno Dios para con el otro yo para con el otro ¿cómo voy al encuentro del otro? en la capilla se respira la atmósfera de la misericordia no por el hecho de que todos nos perdonamos y porque nos queremos así desde no puedo no apasionar sino que la misericordia es más es estar en ese lugar donde uno dice yo de acá no me quiero ir es un misericordioso arriba de los seis ¿cuántos? seis cuatro seis bueno y eso no lo hace la gente que son maravillosos de la comunidad eso lo hace Dios que habita acá y la gente que está acá que se deja tocar por Dios no hay que nace de un grupo de un hombre bien de contención o de otra ayuda donde nos tratamos bien y porque nos tratamos no hay otro tema hay una presencia de un Dios que quiere quedarse acá y no se va porque los que son de la comunidad se quedan respetuosamente contemplando el misterio de un Dios que desde la misericordia nos da una medición a todos que llegan y no pasa en todos lados así entonces estamos caminando no por el pórtico de Sanomor estamos caminando por Arevalo en un lugar de Sabellanera Luz estamos buscando todos sacarnos temores no a los judíos temores a nuestras propias cuestiones de planteo de que tengo que resolver y no sé si voy a poder resolverlo si sé resolverlo y no sé si me doy cuenta si puedo si no puedo y a quien tengo que pedir una ayuda resolver pero es hacer sino resolver en el ser para poder tener paz que eso es lo que deja Jesús le doy la paz en una sociedad donde no solamente se trata de tractores sino que se trata también de acostumbrarnos a la violencia de un pobre loco por el pato rompiéndole la cabeza a un policía esta semana se trata de la violencia de la calle donde el pibe cruza la plaza constitución y otro pobre pibe de la misma de ha robado saca el cuchillo para robarle las cosas y esa realidad sumada a tantas otras que escuchamos y que escuchamos y que no entendemos porque yo de la violencia por ejemplo no entiendo nada pero escucho y me da miedo y no se habla más de corriente pero la gente sigue pobre porque se le quemó todo y etcétera y no se habla de Ucrania y de Rusia y si se habla en Europa me dicen gente que está allá me dice acá no pasa nada y dicen no, es mentira lo de Ucrania y lo de Rusia acá en España no se habla no, es mentira ven a venir para España y no pasa nada no, no te lo está mostrando que no pase cuando uno se encuentra con aquello que quiere encontrarse para tener paz lo que dice el Señor es los temas porque yo estoy con vos y el Señor nos arregla esta tarde en el pórtico de San Romón para que podamos entender de aprovechar de la ciencia de Dios la ciencia del otro como podemos aprovechar respetuosamente la ciencia del otro para pedir un trabajo una duchada como oficio y volverlo más humilde sabiendo que no todos sabemos todo pero nos encontramos con el que sí sabe todo es Dios y no vinimos a perder el tiempo y no vinimos solo para sentirnos bien vinimos para decirle a Dios tocarnos tocarnos aunque sea con nosotros tocarnos porque una palabra tuya bastará para sanarme tocame para que me convierta y pueda dejar de lado lo que para mí es apariencia porque quiero ver quiero ver con los ojos cerrados más allá de lo que los ojos muestran quiero ver en la ciencia quiero que me preocupen realmente las cosas que son merecedoras de que me preocupen no quiero morir en la pavada quiero ir a lo esencial y no quiere decir que eso significa que otros nos autoricen a prueba Alberto Einstein lo trataba de loco cuando hablaba de la materia relativa y sin embargo tenía razón para la actividad relativa que se hagan que a todos y que a todos nosotros tenemos nuestras búsquedas que son del ser serán felices mis nietos mis hijos cuántos años viviré cuántas preguntas tenemos pero a veces nos distraemos e incluso dentro de la misma iglesia hasta nos hacemos problemas porque el gran problema de la iglesia no es que lógico por bien el problema de la iglesia muchas veces es que no nos dejamos centrar a Jesús en humano objetivo en la parte de los vísculos entonces nos volvemos jueces de nuestros hermanos decretamos cómo tienen que ser las cosas y si no somos como yo quiero no somos y quién te dice entonces se plantean cuestiones que Jesús desde su misericordia dijo quién te condena mujer vete en paz ¿se acuerdan? ¿dónde están los que te acusaban y querían apedrearte? y a veces descubrimos en la iglesia gente que se vuelve poncio pilato o juez del otro y que porque no es como uno o porque dice sentir algunas cosas de otra manera decretamos que está condenado y cada adiós que diga eso no lo digas vos y mucho menos si no sabes nada de teología de derecho canónico etc como que yo me pongo a hablar hoy de oficios que más de uno tiene acá familiares y yo diga soy el gran padre no, yo soy un cura padre no soy porque no tengo hijos acá hay grandes padres aquellos que tienen hijos biológicos y los crían yo puedo hacer algo de buena intención pero si él sea de paternidad no lo tengo porque no soy padre no voy a mentir ni a mentir pero si soy cura cura de almas por eso es que cura las almas si me muevo si me muevo en la panilla yo digo no, mi paternidad la paternidad es el señor que me va a enseñar a mí lo que es el padre cuando el hijo se enferma cuando el hijo se revela cuando el hijo se adolece cuando el hijo le va mal cuando el hija se sepaga cuando el hijo no consigue trabajo cuando el hijo festeja los 15 él lo vive pero si humano afectivo yo no puedo entender que el otro lo puede enseñar porque de mi lugar yo soy y uno a veces puede ponerse arriba de un masquito que en realidad pero uno se la cree en el conocer a pedrito dar un puestito entonces vivimos en la apariencia de bien y no vivimos en la otra a veces pasa en iglesia que todos queremos ser Dios pero nadie quiere pasar por la cruz la misericordia hoy llega a nosotros del orario de Jesús que nos dice no ser sin crédito ser un hombre de fe ser un hombre de fe ser feliz creyendo sin haber visto tenerte hoy Jesús nos dice a nosotros hay muchas cosas que nos vas a entender hay otros que nos van a entender buscar a quienes te la enseñen sea humilde la humedad se asocia a la paciencia no tengas miedo planteame hablame de cuáles son aquellas cosas que te dan miedo aquellas cosas que te dan inseguridad aquellas cosas que te faltan cinco para el peso hablamelas vos y mucho más si después te dedicás a decírselas a otro el que guía Pedro lo negó tres veces a veces hay que romperse y caerse mucho en la lógica de Dios para poder resucitar pasar por la muerte Pedro pecó de manera pública tres veces lo negó entonces no perdamos la esperanza lo que se siente por fuera que nos permite la comunidad vivir Dios quiere que lo sintamos para adentro de manera permanente cuando nuestro propio que es en el signo pórtico de Salomón uno puede encontrarse con un Dios que no me señala lo que me equivoqué tres veces Pedro nosotros cuándo más yo cuándo más y que pueda contar al Señor no enseñar al Señor por esos títulos y entonces cuando le preguntaron cuando perdón cuando Jesús le dijo cuando le contaron perdón por qué tenían miedo le tenían miedo a los judíos estaban afuera por eso estaban con las puertas encerradas uno poder decir yo le tengo miedo a esto a esto a esto pero a Jesús decírselo más alguna que al psicólogo primero a Jesús primero a Jesús y que el Señor que no le dijo desaparezca judío porque no hizo eso el Maestro resucitado los judíos siguieron afuera lo que hizo fue darles paz sacarle los temores y ellos se encoderaron y cuando lograron entender que acá vivía la misericordia no eran las cuatro paredes que la iglesia no eran los templos sino que la iglesia era estar con Dios donde uno esté bastaban los ojos bastaban los toquecitos para que en el corazón uno diga tranquilo no pasa nada y no hacía falta mucho ruido no hacía falta mucho pipipi tranquilo y por los frutos no lo hacían los discípulos salieron y empezaron a hablar de Jesús y la gente se sorprendía porque hablaban de una manera que antes no le habían hablado nadie como pasó con Pedro que lo conocían antes por traidor pero resulta ser que ahora ¿y qué me importa que haya sido lo que fue? si hoy me toca susurra y me cura entonces tener una propia conversión porque cuando uno se transforma de en serio no hay quien te juzgue a veces el diablo lo que hace es hacernos vivir al pasado vos que tal cosa vos que tal otra eso es el pasado hoy soy una nueva criatura del Señor y si el Señor no me condena nadie me condena y en esa paz me voy en paz para llevar paz no temas el Señor hoy en la misericordia nos invita a tener fe no seas incrédula no seas incrédula pero también respetar los tiempos de Dios hay que entender que esa terapia que Dios tiene con uno que es a su tiempo y a su manera para permitirnos crecer en serio y no en estruaje sino en la profundidad del ser por eso existe piedra alternativa también en la iglesia en Isilén sino en otros jugos es lo que Dios nos pide a nosotros y la licencia hoy que señalamos la misericordia es encontrarnos con esa misericordia para llevarla donde el único evangelio que van a leer muchos va a ser nuestra propia vida nuestra propia misericordia porque muchos no van a pisar la iglesia pero ustedes yo que somos iglesia y no lo vamos a transformar por lo lindo que hablemos porque hablan bien los ateos también y los brujos y los que lo interesen al mal saben seducir con la mentira y hablan bonito dice San Pablo cuidado con las apariencias porque los hijos de las tinieblas se puedan vestir de aprender los San Pablo incluso hasta la iglesia sino que se van a convertir por cuando estén al lado nuestro experimenten no solamente escuchen que usted no es como el resto y nos pasa estar con gente que decimos esto no es este no es vos acá ya lo decimos a mi me pasa muchas veces en nuestras comunidades que Dios nos regala un momento de sismo y su tierra en la misma iglesia la misma capilla la misma parroquia el mismo temblo pero pasan cosas a veces que uno dice hoy el Señor pasó y a veces nos podemos compartir con muchos y a veces es la evidencia de uno o de dos o tres que se dan cuenta que hoy no por la guitarra ni por el coro sino porque hoy pasó algo ojalá que podamos sentir muchas veces que pasa algo y que pasa algo y como un carmelo de esos ricos 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 que uno los come y dice ojalá que no se acabe nunca porque está mal el Señor nos permita sentir el gozo de la misericordia no desde acá sino que nacer en la vida del pueblo así sea y así sea los que no se acabe los que no se acabe creo en Dios Padre de todos nosotros creamos el cielo y la tierra creo en Cristo su único y con nuestro Señor que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo nació de Santa familia viva padeció acomoda de la misericordia fue crucificado como el diseñador descendió a los izquierdos alcanzar el día resucitó dentro de los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso desde allá se venía a buscar al inicio de los muertos creer en el Espíritu Santo con mucha fe nos sentamos nuestras sentencias Jesús misericordioso en ti confiamos Jesús misericordioso en ti confiamos le pedimos Señor por la iglesia por el Padre Francisco por nuestros oídos y sacerdotes diáclos y el Dios en el Espíritu Santo que sea bendito de la resurrección de Jesús por las culturas y que es percioso en el Señor oemos Jesús misericordioso en ti confiamos por la paz del mundo que los representantes de las naciones llegamos del egoísmo y de la visión sepan encontrar camino de su orgullón a los conflictos del pueblo oremos Jesús misericordioso en ti confiamos por los Jesús y por los cristianos se adelante de sus necesidades y contente en ello la verdadera imagen de Cristo Redentor oremos Jesús misericordioso en ti confiamos por nuestra comunidad para que esto sea renovado por la virtud de Cristo se ponga mantenerla sentida con alegría y entregar y confianza en el recusitado oremos Jesús misericordioso en ti confiamos que haya pases por los corazones que haya pases en el mundo pedimos por nuestra iglesia en particular la iglesia de Dios y le rogamos a Dios por aquellos que necesitan la voz sobre la misericordia para poder dejarse transformar es a veces por aquellos que viven con culpas con reproches que no pueden soltar su pasado que no pueden pegarse transformar por ese Jesús que a veces dice ya se encontraba teniendo actitudes permanentes del hombre viejo y se contiene desierto y bien tratados a traumas a conflictos y a tantas formas de de limitaciones que se dan en las emociones que se dan en el corazón que podamos encontrarnos con ese Jesús que hace nueva de todas las cosas y lo primero que tiene que hacer nuevo Jesús es a uno mismo le pedimos que transforme por arma pero transformarme primero a mí que nunca piense que ya me transformé por completo rezar rezar por uno mismo por una permanente conversión para que comente Dios nuestra fe por las designaciones que el Señor está haciendo a nuestra diócesis por el Padre de Aguirre presentó la renuncia después de 41 años de ser pago de un lugar se sintió y se abre el juego a nuevos movimientos de decisiones posturales en la diócesis por cada uno de nosotros todo esto que lo pedimos a ti Señor que vives sin reyes por los siglos de los siglos Amén 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 que el Señor nos reciba en tus manos en este sacrificio para la gracia y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia recibí Señor las ofertas que te presentamos y hace que renovarnos por la confesión de tu nombre y por el motivo lleguemos a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor es tu despedida con tu espíritu levantemos el corazón nos tenemos en el mandato de su excepción tenemos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario tu verdad es justo y necesario tu deber de su excepción darte gracias y glorificarme siempre para el santo en este tiempo que el Cristo fue resucitado porque el verdadero cordero que intentó el pecado del mundo murió destruyó la muerte y el resucitado restauró la vida por eso con esta discusión de tu sos el mundo entero está llamado a la alegría junto con los santos y los sacan que nosotros rezamos diciendo Santo 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 esta discusión la muerte de su excepción lleno de su alma en el cielo y en la tierra y en la gloria osana en el cielo bendito lo que viene en el nombre de este Señor osana en el cielo Santo es la verdad Señor y es la muerte de toda la santidad por eso te pedimos que santifiques estos dores con la discusión de tu espíritu de manera que se convierta para nosotros el cuerpo y el sangre de Jesús nuestro Señor el cual cuando no se ha entregado a su pasión voluntariamente aceptado como parte de gracia se la partió y lo dio a sus discípulos y siempre tome y coba todo lleno porque está en la vida que será personal porque del mismo modo acabada la cena como el tal y por la edad de gracia y lo pasó a sus discípulos diciendo por el que por el que es el padre de los santos y sabe que deberíamos no es lo que es que será de la hermana por ustedes y por muchos por el perdón de los pecados de los pecados y de los pecados que nos quedan con la escena don de los pecados Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y lo clamamos a tu resurrección. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos por la iglesia, te ofrecemos el pan de vida y este pan de salvación. Te damos gracias por los asesinos, por servir tu presencia. Por darle del Papa Francisco, unidos a él y unidos a Monseñor Marcelo Curián, que podamos con los presbíteros diálogos y obispos vivir creciendo el amor y la misericordia. Por darle de nuestros hermanos difuntos, de los enfermos y de todos los que han unido, en tu misericordia, te quilos a contemplar la luz de tu voz. Tener misericordia a nosotros para que, como mía, Nuestra Señora de Pátima, San José y los apóstoles, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus agradecías. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre, que podés de la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Unidos y justos, rezamos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdonan nuestras ofensas, como también nosotros, cuando amamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y vive la vida en la maldad. Libranos de todos los mares, Señor, y conceder la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, y protegidos de toda la promoción, mientras esperamos a la gloriosa vida, nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz te dejo, la paz te doy, lo que estás en cuenta, nuestro pecado, y la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceder la paz y la humedad. Tú que vives y reino, por los siglos de los siglos, Amén. Que la paz de Jesús esté con todos ustedes. Y cuando te he vivido, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te pierdas de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te pierdas de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, la paz de nosotros. Este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos y felices, nosotros invitamos a esta cena del Señor. Señor, yo no soy el hijo de creyentes en la casa, pero no es la palabra que yo para la casa. Hermanos, unidos en la forma de, vayamos a recibir a nuestros hijos, resucitados, que nos llaman a vivir una verdadera comunidad cristiana, para ser espantados. Música 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 Gracias a Jesús y a Nicolás Y a ustedes que son de este momento Nada más que eso, gracias Y lo lindo No es La marita que Está en los arreglos La publicidad, la flora sino es el Espíritu, hay un Espíritu que compuente con Dios, que es la comunidad, y que se comparte en todo. Y la gente sigue ahora con la bendición final, voy a bendecir unas velitas, gracias por favor, para que se lleven ustedes, como recuerdo de esta ceremonia, y que puedan en sus casas, en el momento que quieran rezar, en ese terra bonita, esperemos que no sea por corte de luz, y con unas hermosas estampitas, y unos mensajes de Martina, y después terminan la misa con la bendición, les entregamos una velita a cada uno, y se acabó. Muchas gracias, muchas gracias. Está acá esta velita, muchas gracias. Entonces, fue encendida esta vela en su momento, por una vela consagrada por su santidad, San Juan Pablo II, por una torcha de la misericordia que lleva Argentina en su momento, y los que queramos, encender por primera vez esta velita, que no vaya a la que se encendida. No, 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 no. Pero sigue el texto, el símbolo, es cierto. Al símbolo le da el contenido de la vida, es como tener una alianza, obtener una media medalla y no cumplir nada. O sea, a uno le da el sentido de la vida, entonces el gesto, es un gesto repescoz, sorprendo la vela, el símbolo lo compro con la vida. Bien. Y después... A ver... Yo no quería ser atrevido a invitar sin que lo digan a ustedes. Están invitados... Yo soy el que persigue, pero el que consiguieron la comida y todo, lo hicieron a ustedes. Pero yo soy muy respetuoso. Y como soy muy respetuoso, y me descalzo, como dice, lo dije un día delante de otro, respetando al otro, si ustedes invitan, yo lo invito, porque ustedes son los que hermanos, para compartir con todos, una mierda. Así que estamos todos invitados por nuestros hermanos, que trabajan todo el tiempo acá y que aman todo esto, que queramos y podamos a compartir una mierda. Así que somos todos invitados, ¿no? Gracias. Muchas gracias. No, porque decimos, mirá, lo que tiene menos de frente, no es nada. Estamos todos, ¿no? Estamos todos. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Que Dios todo poderoso que siga bendiciendo, que su misericordia entendamos el mensaje de las que traerán a nuestras vidas, y que esta bendición llegue a estas venas y a nuestras familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La pisa ha terminado, podemos ir en paz, aleluya, aleluya. Amén. Amén. La pisa ha terminado, podemos ir en paz, aleluya, aleluya. Amén. Gracias por ver el video.